La Calle de la Piedra La Calle de la Piedra Atraviesan unicornios que son blancos y que brincan sin parar Hacia el lado más angosto de la calle Si te fijas bien arriba del letrero de zapatos hallarás Aún estarás trabajando en un vestido azul Parece que solo levantan las pasillas Cuando los duendes pasan Aún estarás trabajando en un vestido azul Aún estarás trabajando en un vestido azul Aún estarás trabajando en un vestido azul